Sobre todo a mí lo que más me preocupa en este momento es la imposición a ciencia cierta de esta Agenda 2030 o 2050, lo que representa para las naciones. Se llame Soros, se llame Bezos, se llame quien se llame o la misma izquierda, es lo que más me preocupa. Porque ¿cuáles son los objetivos de la Agenda 2030 o 2050? Pues ya los conocemos, el acabar en este preciso momento con la Europa de las Patrias, que es necesaria, el acabar precisamente con las naciones, el acabar precisamente con la identidad cultural, con la identidad occidental, el mundialismo, el objetivo primero del mundialismo y el crear un mercado común global. Entonces eso es para mí lo más importante. Luego que ya sea Soros, Bezos, etc. Pero hablando directamente de Soros, representa precisamente todo aquello que la izquierda en este momento está preconizando que todo, estábamos poniendo el ejemplo de Orban, ¿no? Orban está ganando y está arrasando en Hungría y se está oponiendo precisamente a todas estas políticas, ¿no? Con lo cual quiere decir que Soros va de la mano o el resto de la izquierda de los países que se encuentran votando a la izquierda va de la mano de Soros o Soros va de la mano de estos países o de estos presidentes que están gobernando de izquierdas, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Gracias.